Un cielo naranja Arde en tu mirada Mi alma se oscurrece cuando tú no estás Tú eres como el sol Me encanta tu calor Tú ves la luz en mí que yo no supe hallar Cuando me ahogo y que no encuentro las palabras Cada vez que me despido duele más Cuando baje el sol La canción se acabe Yo siempre me recordaré que usted Dos enamorados Tratando de rimar Coeta sin temor Todo lo intentamos Lo único que sé Que donde estás yo iré Tu parte de mi alma nunca morirá Cuando me ahogo y que no encuentro las palabras Cada vez que me despido duele más Cuando baje el sol Y la canción se acabe Y la canción se acabe Yo siempre me recordaré Cuenta de usted Oh no Yo no quiero ser Yo no quiero ser justo un recuerdo Cuando me ahogo y que no encuentro las palabras Cuando me ahogo y que no encuentro las palabras Cuando te perdás De usted Oh, güey que no encuentro las palabras Cada vez que me despido duele más Cuando va el sol y la canción se acaben Yo siempre me recordaré De usted Oh, güey que no encuentro las palabras Y a la canción se acaben Para updated kayo sa aming YouTube channel For more latest videos Ang Dance to Inspire Crew Subscribe na!